Yo tengo todo de otaku. Yo tengo todo lo que... Yo rompí, yo rompí la Matrix, cabrón. La Matrix. Cuando estaba con el Franco Scamilla, él no me podía creer, porque yo miraba anime, jugaba League of Legends, hacían... Toda mi pubertad, o sea, no me gustaba salir de fiesta, no me gustaba... Yo aprendí a bailar como hasta los 20 años, 19 años, ya de artista aprendí a bailar. Sí, miré una entrevista a Cristiano. No sé si una entrevista o alguien comentando algo sobre que tú eras muy aislado en la escuela, que eras de los que sentaban atrás, los que no platicaban con nadie, y que... ¿Cómo fue que...? Yo aquí traigo al Miguel, al que me defendía. ¿Miguel, y estaba contigo en la escuela? Sí, sí. Hasta atrás. Desde la primaria estaba conmigo y me tocó unas etapas con él en la secundaria. Y él decía que iba a ser mi madre, y me defendía. Lo quiero mucho, cabrón. Sí, a mí me gustaba un chingo dibujar y hacer poesías, y creo que los maestros entendían como que yo necesitaba una atención más... ¿Cómo se puede decir? Más directa, pues éramos 42 alumnos, 38 alumnos por cada año. ¿Puedo ubicarse en ti para qué? Sí, sí, sí. Entonces, ellos ya miraban que yo no hacía revuelo, yo no me peleaba con nadie, me gustaba un chingo andar de novio, eso sí. Yo iba a la escuela a tener novio, nomás. Yo iba a ver de quién me iba a enamorar. Y entonces los maestros como que notaron esa parte de mí, que pues también la situación en casa no estaba tan bien, tan estable, pues mi mamá tenía problemas de salud, mi papá casi nunca estaba. Entonces, si faltaba o no faltaba, me ponían reporte, no me ponían reporte, pues digamos que no estaba dentro de las causas mayores, ¿me entiendes? Para nosotros. Hay mucha gente que piensa que Cristian Odal siempre tuvo una vida acomodada y yo de primera mano sé que no fue. La neta, sí, yo siempre nací en Cunador. No, pues soy de Caborca, Sonora. Vengo de familia de puro músico. Por parte de mi mamá no me conozco muy bien las historias, pero sé muy bien que mi tata nicho ahí era el que llevaba las riendas de la familia, después mi nana Mela, pero en verdad, todo por medio de la música. Mi mamá al menos, ella mantuvo a su familia por medio de la música y mi papá, bueno mi papá, todos en la familia de mi papá toquían trombones, chalchetas, trompetas, todos eran músicos. Pues tíos, mis tíos eran cantantes, mi tío trompetista, mi tía cantante también. Entonces todo dura por medio de la música y pues los músicos ya saben cómo está el rollo, a veces que el pato nada y a veces que nada del pato.